Para dedicarle a mi madre una canción compondré Para decirle con cariño a esta bella mujer Que la quiero con el alma y siempre voy a querer Estamos en el corregimiento de la Blanquita Murrín Estamos a 64 kilómetros de la cabecera municipal Que es el municipio de Frontino, departamento de Antioquia Un territorio que está habitado por tres etnias Un territorio hermoso, diverso Donde respiramos el aire puro Donde nace esta propuesta de paz Para nosotros no fue fácil nombrar este espacio tan bonito Tuvimos mucho diálogo poder nombrar este nombre tan importante Tan bonito, tan significativo Finalmente llegamos, tuvimos la conclusión llamar la casa madre Pero esta casa madre para nosotros significa mucho En el centro de este espacio hay una figura que es el útero El útero es un órgano que es dadoral de vida El útero es un órgano femenino que solamente está en las mujeres, en nuestras madres Es el vientre De allí nosotros producimos y en este momento estamos aquí La casa madre para nosotros significa nuestra madre Un mensaje de Gloria Cuartas Gloria Cuartas diría que es la directora de la Unidad Nacional para la Implementación de la Corte de Paz Esto es un espacio para la geografía de la vida Gloria siempre ha trabajado con el tema de la geografía Y siempre decíamos Hablemos de la geografía del despojo, el miedo, ¿cierto? Como despojaron las tierras de las comunidades Ahora que tenemos la oportunidad de estar en el gobierno Hagamos la geografía de la vida y la esperanza Y este punto como tal va a estar en un lugar Para mostrar la geografía de la vida y la esperanza Y el arreglo de potenciar La casa madre sentimos y significa De que este es un espacio sagrado Donde nosotros podemos compartir Las sabidurías ancestrales Donde nosotros podemos hablar desde la realidad con mucha confianza Este es un espacio sagrado Porque desde este espacio tenemos la posibilidad de construir la paz total Tenemos la posibilidad de compartir las sabidurías de distintas culturas Tenemos este espacio tan importante, tan sagrado Porque aquí nosotros vamos a aprender Decimos casa madre porque ella es la que nos va a proteger Ella es la que nos va a dar la libertad, la tranquilidad, la armonía Para nosotros este espacio sagrado Es un espacio donde los tres pueblos que existimos acá en este territorio Podamos aportar Donde nosotros podamos tejer pensamientos Construir la paz Porque la paz para nosotros se construye desde la casa Desde la familia Desde la armonía Desde las prácticas ancestrales En conjunto con las sabidurías ancestrales Es importante fortalecer las sabidurías ancestrales Invito hermanos y hermanas entonces Aquí dejo con un mensaje Yo te perdono, tú me perdonas Y seguiremos conjuntamente luchando Para un solo objetivo Que es la paz desde los territorios El diálogo y la reconciliación son elementos claves En la búsqueda de una paz duradera y de largo plazo en este país Y por lo tanto nos alegra haber podido apoyar esta iniciativa tan importante Con todo el sacrificio Siempre a mí me cuidó Y si había tiempo un poco difícil Ella nunca lo llegó Adiós 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 ¡Gracias!